Este es para la atención, para lo de columna, azotominafén y uprofeno. Cuando la gente no tiene completo el dinero, nosotros le vendemos la mitad para que la gente quede conforme. Es un ejemplo, ya te sale esta pastilla de acá, azotominafén, por lo que te sale en 10 mil pesos. Y todo entra en 10 años y está el mismo precio igualito. Ahí lo que sube es el pasaje de aquí para allá, porque están cobrando muy caro, ¿entiendes? La diclofenal no la pude comprar más nunca, busqué los boneros y ahorita compro esta medicina en 5 mil bolívares. Que es la azotominafén, que hace el mismo efecto de la diclofenal. Ando calmado gracias a los colombianos que mandan esta medicina barata. La ampicilina a 5 mil, la azotominafén a 5 mil, la azotominafén a 1 mil 300, el arroz a 3 mil 500. Más barato que los chinos. Yo a medicina así no compro. Yo voy a la farmacia con el récifer, pero yo, como dicen, automedicarse, no me gusta eso. Allí en la farmacia vale 25 mil, yo no tengo un 15 mil. Y este, a medicina vale 25 mil, yo no tengo un 15 mil, mira. Imagínate contando 20 mil bolívares puro billete de lieta. Imagínate que yo soy consciente que aquí, en mi negocio, aquí en la ratonera, yo acepto dólar y pesos. ¡Pues va a hacer, papá! No, efectivo. Ahora, si tú no has que elige efectivo, hacemos truque también. ¿Cómo es eso, la truque? Que tú tienes cargador de tracamán con medicina. ¿Entiendes? Llega. 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 Llega.